...venida a este quinto seminario hispano-mexicano de investigación en bibliotecología y documentación que se llevará a cabo del 9 al 11 de abril del presente año. Tengo el gusto de presentarles a los integrantes del Presidium, distinguidas personalidades que todos conocemos. En primer lugar presento a la doctora Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades de esta casa de estudio, para quien pide un caluroso aplauso. En la secundaria también el doctor Filiberto Felipe Martínez Arellano, director del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, también de esta universidad, para quien también pide un caluroso aplauso. También presento a ustedes al doctor Juan Antonio Martínez Comeche, secretario académico del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, quien viene en representación del doctor Félix de Alvayegas Caminza, director del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, para quien también pide un caluroso aplauso. También presento al doctor Roberto Garduño Vera, coordinador del Podgrado en Bibliotecología y Estudios de Información de esta casa de estudios, para quien también pide un caluroso aplauso. Finalmente nos acompaña el doctor José Loqueye, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, para quien también pide un caluroso aplauso. En este momento trae la palabra al doctor Martínez Arellano, quien nos dirige en las palabras de mi querida. Muy buenos días. Doctor Félix Amorales Campos, coordinador de Humanidades. Doctor Juan Antonio Martínez Comeche, secretario académico del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor Roberto Gastuño Vera, coordinador del Podgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Doctor José López Díaz, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Humanidades y del Centro Universitario de Investigación en Bibliotecológica, doy a nuestros colegas de las universidades españolas que nos acompañan, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Alcalá, de la Universidad de Extremadura, de la Universidad de Zaragoza, la más cordial bienvenida a este, nuestro Quinto Seminario Hispano-Mexicano de Investigación y Bibliotecología en Documentación, el cual se ha consolidado como un evento académico en donde los investigadores y profesores del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas y de las Universidades Españolas nos reunimos a discutir los resultados y avances de nuestros proyectos de investigación, lo cual sin duda nos enriquece mutuamente. Este enriquecimiento pues tiene como resultado que la consolidación de la biotecología, los cerdos de la información y la documentación en nuestros respectivos países vaya consolidándose, vaya desarrollándose. Si bien es cierto, ya tenemos casi 11 años después de que se logró el primer encuentro, el cual surgió como una actividad adicional al programa de estudios y doctorados que en 97 el CUIP estableció con la Universidad de Conferencia de Madrid. En 97, yo he iniciado este seminario. En esa ocasión, nuestros estudiantes de doctorado presentaron los avances de sus investigaciones que estaban realizando. Volvimos a retomar este evento académico. En 2005, cuando fuimos recibidos en España, en 2006 realizamos el tercer seminario en el CUIP, el año pasado fuimos recibidos amablemente también con nuestros colegas españoles y ahora nos toca ser sede de este quinto seminario, el cual, sin duda alguna, será enriquecedor para ambas instituciones. Sin más, doy a ustedes la más cordial bienvenida a esta, su casa, al Centro Universitario de Investigaciones Biotecológicas, ya que los consideramos parte del BIN. A lo largo de los años, esta relación se ha ido estableciendo, se ha ido estrechando y esperemos que en el futuro continuemos con esta relación académica en bien de la bibliotecología, los medios de información y la documentación de nuestro país. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias por su palabra, doctor Martínez Arellano. Ahora cedemos la palabra al doctor Martínez Comercio, que también nos derivará unas palabras del intendente. Gracias. De nada, quería agradecer la oportunidad de estar aquí en nombre del director del departamento de Bibliotecología y de Comunicación de la Universidad Comunicense de Madrid, que por motivos diversos no ha podido asistir. Es para mí un orgullo estar en representación tuya y, en consecuencia, también en nombre de todos los profesores que conozcan a esta universidad. Siempre que vengo a México, siempre digo que vengo como a casa, porque ustedes han sido siempre muy amables con todos los profesores españoles. En consecuencia, es para nosotros un auténtico placer, no solo para mí, porque es un comentario general entre todo el profesorado, que he estado ya ahora mismo compartiendo conmigo esta gran oportunidad, también desde el quinto y hispano-americano de economía y de computación, para agradecerse en primer lugar siempre su amabilidad, su compañerismo, siempre su buena disposición para poder trabajar en él. Desde el departamento y el profesor Felipe Valle me ha hecho, por favor, el pruebo de que les traslade su deseo de que esta cooperación no solo se mantenga, sino que continúe y se engrandezca con el tiempo. Me gustaría que con el tiempo también viésemos grupos de investigación conjuntos hispano-mexicanos que pudiesen trasladar un poco las inquietudes de los usuarios de bibliotecas y servicios de documentación, no solo en México, sino también en España. Sería, por lo tanto, un punto muy importante para el desarrollo de nuestras ciencias en nuestros respectivos países. Quiero también agradecer desde aquí al profesor López Diepes, que tuvo en su momento la valentía y el coraje de emprender un camino que los demás tratamos de seguir con orgullo y con dedicación. Es para mí, de verdad, un auténtico orgullo haber sido formado en la escuela del profesor José López Diepes. En consecuencia, también el departamento le agradece a él estas primeras iniciativas que tantos resultados han presupuesto para el departamento. Y luego, yo creo también que no solo nosotros, los profesores del departamento, han podido valerse de todas las iniciativas del profesor López Diepes, sino que también algunos de ustedes ya han podido conseguir en la Universidad Compustense de Madrid el doctorado y como, por ejemplo, algunos de los cargos que hoy en día están aquí con vosotros, como el director general, Federico Tarantácio. En consecuencia, creo que ha sido para todos nosotros un auténtico aprovechamiento, tanto para ustedes como para nosotros. Nos enriquece muchísimo estar en contacto con ustedes y trabajar con ustedes. Y este va a ser siempre uno de los puntos esenciales del departamento, tanto en la Facultad de Ciencias de la Información, como en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde el decano también está aquí presente estos días para corroborar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Martínez Comete, por sus palabras. Finalmente, cedemos la palabra a la doctora Morales, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida e inaugurará formalmente este seminario. Bien, pues muy buenos días. A mí me da mucho gusto estar aquí por dos razones. Uno, como investigadora del CUIP, primeramente, y ahora, por las circunstancias universitarias, en que ahora estoy desempeñando el cargo de coordinadora de humanidades. Entonces, por las dos razones, me da mucho gusto estar en esta reunión, que es el llegar al quinto seminario hispano-mexicano de investigación bibliotecológica y documentación. Entonces, el llegar a un quinto seminario, y ya decía que el doctor Felipe Martínez, en este quinto seminario lo que está reflejando son como 11 años de relaciones, es muestra de un gran esfuerzo, un gran esfuerzo conjunto, principalmente engabezado por la Universidad Complutense de Madrid y por el CUIP, el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Es muestra de ese gran esfuerzo, pero también de un trabajo continuo. Las acciones, los proyectos se pueden iniciar. Lo difícil es continuarlos. Lo difícil es mantenerlos. Y creo que este trabajo binacional, pudiéramos llamarlo así, ha tenido eso, ha tenido continuidad. También es una muestra del trabajo colectivo. Vivimos en una época que es la globalización, pero la globalización no es nada más que podamos ver qué está pasando en Irak o en Israel, en las guerras. No, la globalización también implica el trabajo conjunto en muchísimas de las áreas de nuestra vida, la profesional, la política y la doméstica. Por otro lado, también este quinto encuentro lo que está mostrándonos son que las relaciones académicas entre varios de diferente origen pueden dar, entre dos países en este caso y entre varias instituciones. El trabajo académico que nos permite conocer e interactuar con visiones y corrientes metodológicas de la bibliotecología, a veces semejantes, pero a veces distintas. El tamaño que según yo veo aquí en el programa y que se va a analizar es variado. Desde aspectos teóricos, vamos a ver aspectos teóricos conceptuales, hasta problemáticas muy operativas, pero de demanda actual. De la investigación, de la docencia y de los servicios de información. Me da mucho gusto, como ya lo expresaron algunos de mis colegas que me antecedieron, los dos, encontrar muchos amigos, muchos amigos del país, muchos amigos de América Latina, por ahí encontré, y por supuesto todo el grupo de amigos que vienen de España, que como dicen ustedes, pues ya hay una relación mucho más estrecha, mucho más cercana. También este es un encuentro muy interesante, porque vamos a ver también la posición de los jóvenes. Yo veo alumnos del posgrado y eso creo que es muy interesante, que eso nos enriquece a todos. A ellos nos va a enriquecer en ver lo que dicen otros especialistas, no nada más sus maestros. Pero a nosotros nos va a enriquecer muchísimo, y espero que así sea, la participación de los jóvenes con sus preguntas, con sus dudas y con sus aclaraciones. También creo que aquí va a ser muy rico el diálogo, no tanto lo que se diga de la mesa, sino lo que se dé como diálogo, porque veo representados varios tipos de bibliotecas. Las bibliotecas universitarias, por supuesto, las especializadas, pero quiero hacer una mención muy especial a las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas están presentes, no nada más por la cabeza del sistema, que es aquí el doctor Federico, sino porque también vienen personas de las bibliotecas públicas de nuestros estados. Lo cual esto también nos va a enriquecer ver qué está pasando en esas bibliotecas públicas, qué pasa en Tabasco, después de los desastres naturales, que nos actualice Corfirio. Y así varios de ustedes nos pueden ir actualizando y darle a nuestros colegas españoles, extranjeros de otros países, pues esa mirada de México no nada más a partir del Distrito Federal, a partir de la gran Universidad Nacional Autónoma de México, por tamaño y por tradición, sino también ver a México desde la provincia, ver a México desde los estados, ver a México desde otras realidades, desde la docencia, aquí los representantes de escuelas, que no nada más es el posgrado y la licenciatura de la universidad. Entonces, por todos esos detalles, yo creo que va a ser un encuentro muy rico, muy acogedor y además que nos va a dejar muchas experiencias y nuevos conocimientos. Yo quisiera también aquí hacer un reconocimiento, como siempre lo he dicho, a López Yete, que está aquí presente, que está aquí sentado, y a Elsa Rami. Creo que ellos fueron los motores de esto, y hay que reconocerlo. Y tuvieron la idea, tuvieron el empuje de hacerlo, de iniciarlo, siempre eso es difícil. Después vino la continuación, y aquí está también presente el doctor Felipe Martínez, que como el proyecto también, como si fuera de él, es un proyecto institucional, y esto ha podido continuar y llegar a este quinto encuentro, en que nos va a permitir este diálogo entre diversas universidades españolas, e instituciones y sistemas bibliotecarios mexicanos, y con la participación de algunos otros invitados que tenemos de otros países, como Venezuela, que por ahí está presente, que me da mucho gusto que esté aquí alguien de Venezuela. Entonces, a mí no me queda más que, pues, declarar, iniciamos los trabajos, desearles mucho éxito, y que todos saquemos mucho provecho de este quinto encuentro. Felicidades y muchas gracias. Felicidades y muchas gracias. Gracias y bienvenidos todos. Gracias.